Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo unos tacos... unos tacos árabes. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Para esta receta vamos a usar carne de puerco, pueden usar diezmillo en filete o milanesas. También lo que pueden hacer es comprar espaldilla y pedirle al carnicero que les corte pues la carne así en filetes o ustedes lo pueden hacer en casa. Y la cantidad que estoy usando es un kilo, que sería un poquito más de dos libras. Y para el marinado vamos a usar una taza de jugo de limón verde, que serían aproximadamente de ocho a diez limones grandes. Lo ponemos en un recipiente. Ocho dientes de ajo finamente picados. Cinco hojas de laurel. Dos cucharadas de tomillo fresco. Miren, así es como se ve el tomillo y lo que van a hacer es sacar las hojitas, así con sus dedos. Y de especias vamos a agregar cuatro cucharaditas de orégano, dos cucharaditas de sal, una cucharadita de semilla de cilantro, que tiene que estar un poquito aplastada, no completamente, yo lo hice con la manita de molcajete o lo pueden hacer en la licuadora. Dos cucharaditas de comino entero y una cucharadita de pimienta negra recién molida. Mezclamos todo muy bien. Y también van a ocupar una cebolla mediana completa, así cortada en tiritas. Ahora ponemos un poco de cebolla y vamos poniendo las milanesas de carne de puerco. Ponen más cebolla. Ahora con la mano van a mezclar toda la carne muy bien para que le caiga marinado por todos lados. Luego de unos minutos que ya mezclamos todo muy bien, bueno, van a empezar a ver que la carne cambia de color por el jugo de limón. La voy a tapar con un plástico y la metemos al refri de una hora a cuatro horas. Dejé marinar mi carne por tres horas y pues esta carne amigos se pone en un trompo, pero como no tenemos un trompo lo vamos a hacer en un sartén o pueden usar un comal. Yo voy a usar este sartén parrilla a temperatura media alta. Le ponemos un poco de aceite. Y ya que esté caliente van a poner a asar unos cebollines. Aquí ponen la cantidad que ustedes gusten, yo voy a hacer ocho. Y así es como van los cebollines. En esta ocasión solamente les voy a poner un poquito de sal. Le pueden poner pimienta con limón y también quedan muy ricos. Ya los voy a sacar. Si lo creen necesario pueden poner un poco más de aceite. Y ahora sí vamos a poner la carne. Voy a poner cuatro pedazos de carne que es lo que cabe en mi sartén. También agreguen de la cebolla que le pusimos al adobo. Y dejamos que la carne se dore de la parte de abajo unos 6 a 7 minutos. Y después le damos vuelta y la dejamos igual por otros 6 a 7 minutos. Como pueden ver la primera carne que puse ya está lista. Las cebollitas también ya las saqué porque estaban bien doraditas. Y pues así que les quede la carne bien doradita, bien sabrosa. La ponen en un recipiente y lo tapan con papel aluminio para que la carne se mantenga caliente. Ponemos a cocinar más carne y si lo creen necesario agreguen un poquito más de aceite. Y recuerden también hay que cocinar las cebollitas que están en el marinado. Y pues así mismo van a seguir hasta terminar con toda su carne. Necesitamos perejil picadito que sea perejil fresco. Disculpen mi perejil pero fue lo único que encontré. Y a estos tacos les vamos a poner salsa de chipotle. Yo compré esta de lata que la verdad no pica nada. Esto es salsa, no son chipotles en adobo. Miren, es salsita. Así es como se ve. Y de este lado tengo un pepino que corté así en tiritas delgaditas. No le quité las semillas, se las dejé. También rábanos en rodajitas y cebolla. Y ya de último aquí tenemos la estrella de esta receta que es el pan árabe o pan pita. Hay muchas marcas y pues esto lo encuentran en cualquier súper. Ahí mismo donde están las tortillas de harina, ahí lo encuentran. Así es como se ve. Como una tortilla de harina pero más gruesa y está muy sabroso. Incluso también hay de harina de trigo. Y pues este pan lo van a poner un poquito a calentar en un sartén o en un comal para que se ponga más suavecito y manejable. Y lo que van a hacer con la carne es cortarla así en tiritas. Quedó bien suavecita, miren. Ya calenté un poquito el pan pita, ya está más manejable. Le vamos a poner la carne. Un poquito de las cebollitas asadas. Perejil. Más cebollita blanca. Y pues un poquito de pepino y rábano. La salsa la voy a agregar ya al momento de probar. Aquí en mi cocina tengo este hilo que es para comida. Así que el taco lo voy a amarrar de aquí del centro para que se mantenga un poquito en forma de taco. Y se vea pues más presentable. Pero pues realmente no es necesario. Un poquito de perejil. Más cebollita. El pepino. Y los rábanos. Y ahora sí, ya quedaron los tacos listos para disfrutar. Amigos, ya llegó el momento de probar ese taco árabe. Vamos a bailar primero. No se crean. Salud por ustedes. No se quedan con el antojo. Si nunca han escuchado de esos tacos, saludos a la gente de Puebla. Ellos saben qué es esto. En serio, están buenísimos. Bueno, vamos a probar. Salud. Aún no le pongo salsa, ok. Vamos a probarlo así sin salsa. Y hay que... Hay que abrir la boca bien grande. La carne está buenísima. Tiene ese saborcito acidito de limón. Y con todas las especies, están perfectos. Están muy ricos. Con el pepino, con la cebollita, con el rábano. Y el pan pita está buenísimo también. Ahora le vamos a poner un poquito de salsa. Que esta salsa realmente no pica nada. Y ahora sí. Hay que darle otra buena mordida. Con la salsa, buenísimos. Pero como no pica, pues yo me voy a hacer un chilito toreador. Pues para enchilarme, ¿verdad? Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que si es no por aquí, te invito a que te suscribas. Aquí es la campanita. Y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, eh. Adiós. Y acompañen esos tacos con una agüita bien fresquecita. Una michelada, una coquita, cervecita. Con lo que se te quiera, eh. Adiós. Adiós.